El payaso, yo era el payaso que decía que la vengo de la altura Yo era la chamata que quisiera estar sobre la noche Le pedía al Dios de la altura, Señor cuida a mi hija Que se lo quiera, que se lo quiera, que se lo quiera Y me decía en la cama de la oscura, que se lo quiera caliente Dale calor, que no se ha sido de las noches A mi Cristo le pedía, Señor cuida a mi hija Que no me lo enfrenta en mi vida Eres de la tiza del momento, eres de amor a tu Dios Tienes ganas las patas, pero te sientes solo Son 15 años en esto, ¿tú crees que llamo en juego? Porque es una emoción, porque esto es un tripeo Yo tengo una victoria, en el que puedo contarte Hey Pastor Frank Pastor Frank, usted me puede explicar Que estamos haciendo en esta mañana aquí Aquí en esta mañana vamos a tener un culto glorioso Aquí afuera, porque vamos a aplicar la palabra Entonces como dice la palabra Señor mismo hablando, porque tuve hambre Me diste de comer Entonces por lo que ves, esta fila Se está alineando ya, porque tenemos Un evento bien grande Pero a pesar de lo que viene en ellos Nosotros vamos a aplicar el Evangelio yo mismo Que Dios me le bendiga Amén